Mire, sacaron este asunto de Fernando Belaunzarán en el que dice que cualquiera puede pagar una renta de 114 mil pesos mensuales para vivir con austeridad, que es lo que se supone cuesta la renta de la casa de la renta de la casa donde del hijo del presidente, Caroline Adams. Y aquí le dice Mari, oye, Pati Corto, te recuerdo que el contrato de arrendamiento no está a nombre de él. Deja de hacer el ridículo. Y aquí están los contratos que justamente el mismo José Ramón, a través de su cuenta de Twitter, los presenta, documentos, desmienten la campaña contra la familia del hijo de AMLO. Aquí están los documentos. En la nota claramente podemos ver parte de los documentos. Mire, aquí están. Este es uno. Aquí está el otro. A nombre de Caroline Adams. Los depósitos. Contrato de arrendamiento. Ahí está. Cinco mil seiscientos. Que es, ahí está la cantidad. Verdad, pagado a Bank of America. Y bueno, ya los presentó el hijo del presidente. Dice aquí incluso Lily desde su cuenta de Twitter. Ahora quieren que demuestres que el documento no es fake. Cuando el que tiene que demostrarlo es quien acusa. Ya demanden, por favor, paren esto. Una cosa es libertad de expresión y otra muy distinta. La libertad de difamación. No. Y aquí decía, Julio, los documentos dados a conocer en contexto de la casa de Houston deben pasar por la prueba de confirmación. Mostrar la validación del contrato y no solo un formato. Y el pago mensual de la renta. No solo el depósito de seguridad. Decía ahí en la imagen Julio Astillero. Y bueno, en ese sentido, damas, caballeros, se monta Kenia López Rabán y dice, alberca gigante, mansiones, gracias a la corrupción, exigimos formalmente que se investigue, por favor. Ahí decía, a la familia de López Obrador por enriquecimiento ilícito, asociación y tráfico de influencias. Morena percibe opositores en la Ciudad de México. Aquí la contramañanera. ¿Qué decía? La falsa austeridad que pregona el presidente López Obrador ha quedado descubierta. En tan solo tres años de gobierno, su hijo mayor y su nuera han amasado una fortuna que el 99% de la población no tiene, no tendrá y solamente podrá soñarlo. Lo indignante de la alberca gigante y las mansiones es que la familia López Adam goza de esos indebidos privilegios dados por una empresa petrolera que hoy tiene contratos millonarios con Pemex. Hoy el presidente quiso defender lo indefendible. El presidente habló, por cierto, menos de dos minutos de este caso y lo único que pudo decir es que es la esposa y que no somos iguales. Y efectivamente, presidente, no somos iguales. En Morena, la corrupción y la hipocresía flotan como la basura en el mar, no lo pueden ocultar, pero las autoridades de este país deben investigar. Por ello, desde el Senado a la República exigimos que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen investigaciones claras y puntuales sobre los posibles vínculos de corrupción que pueden existir entre la empresa Baker Hughes y la familia presidencial. Esta exigencia la formalizamos ya ante la mesa directiva del Senado. El día de mañana inicia, como ustedes saben, el periodo de sesiones y debemos ser congruentes con la exigencia ciudadana. Hoy el pueblo de México se siente defraudado. ¿Cómo ven? Ahí está diciendo que el pueblo de México se siente defraudado. ¿Usted, yo le pregunto, en este justo momento, se siente defraudado por el trabajo que está haciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Pues creo que para estos opositores hay una oportunidad muy, muy fácil, sencilla, de que le demuestren al pueblo un poquito de coherencia y la revocación de mandato. Pues ya este 10 de abril, si están defraudados, tan fácil como decir, ¿sabes qué? Es mi oportunidad, voy a ejercer mi derecho como ciudadano mexicano y voy a decir, ¿sabes qué? No quiero ya este gobierno y voy a votar, ¿verdad? Pero, pues, sabemos que incluso van a decir que no votes, ya ves que esto no, que bla, 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 chalala. Ya sabemos cómo se las gastan estos opositores que hoy, pues andan generando por ahí esta parte del discurso, ¿verdad? Esta parte del discurso sobre lo de la casa, pero ¿qué está pasando en realidad, damas, caballeros? Hay un... Hay una publicación que hizo, justamente, Contralínea, donde hablan de este... Este, lo que comentaba el politólogo estadounidense, James Sharp, sobre el famoso golpe blando, porque lo utilizan, porque esto realmente le ha funcionado en países de América Latina para derrocar a presidentes, a gobiernos, mejor dicho. Les ha funcionado y en México están aplicando estas primeras fases, comentaba, obviamente, en este... Lo que se escribía, aparte de lo que se escribía, en este... En este... En esta información de Nancy Flores, ¿no? Están encabezados, obviamente, por empresarios y expresidentes de la República. La República avanza ya esta estrategia para debilitar al gobierno de López Obrador a través de la desestabilización económica, política y social. En esta participan partidos políticos de oposición, incluso organismos autónomos, perdón, medios de comunicación. Calumnistas, que diga columnistas, intelectuales, organizaciones financiadas por la USAID y la NED, servidores públicos enquistados en áreas estratégicas. Dice el politólogo estadounidense, James Sharp, que esto lo ha catalogado como el golpe blando que ha derrocado a gobiernos en América Latina y en México. Están aplicando estas primeras fases, es lo que consideran investigadores consultados. En primera parte, poderosos empresarios como Claudio X. González, Alejandro Ramírez Magaña, Gustavo de Hoyos, incluso José Antonio Fernández Carvajal. Alejandro Martí y Antonio del Valle Ruiz, se habla de Valentín Díez Morodo y junto a los expresidentes como Salinas, Vicente Fox y Calderón, están encabezando una estrategia para buscar debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la desestabilización política y económica y social. Las fases se aplican, están muy semejantes a las que el politólogo estadounidense, James Sharp, ha descrito como este golpe blando que América Latina ha producido derrocamientos para gobiernos progresistas democráticamente constituidos. A esta ofensiva se han sumado partidos políticos de oposición cada vez más disminuidos como el PRI, el PAN y el PRD, así como organismos autónomos, en especial el INE y la Comisión de Competencia Económica, medios de comunicación, incluida la prensa internacional. Se habla incluso de élite de universidades, sindicatos y servidores públicos que están en contra del actual gobierno, pues obviamente estos funcionarios que están enquistados en áreas estratégicas. March, afirma la economista Magdalena Galindo Ledesma, académica de la UNAM e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica de la Máxima Casa de Estudios. Ella dice que en realidad prácticamente desde el inicio del gobierno de López Obrador arrancó también la estrategia de este golpe blando en México. Habría que decir que sobre todo en un principio fue la burguesía fundamentalmente quien se colocó a la vanguardia de esta estrategia. Incluso podría haber empezado antes de que López Obrador tomara posesión de gobierno con la llamada Operación Berlín, impulsada por el intelectual salinista Enrique Krause, el académico y exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Jorge Retana Yarto se señala que ésta tenía como objetivo no dejarlo llegar a la presidencia y comentaba podemos esperar que en la segunda etapa se desarrolle una estrategia para no dejarlo profundizar en las medidas de cambio. Entonces el gobierno tiene que estar preparado para generar un escenario de contragolpe. En estos tiempos electorales han cobrado protagonismo los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, expone la investigadora Galindo Ledesma mismo, que en los primeros dos años del gobierno obradorista estuvieron muy a la retaguardia de esta estrategia por el golpe tan fuerte, devastador, que le significó la elección del 2018. Justo por los procesos electorales han recobrado protagonismo. En general la táctica en este momento es apoderarse, pues obviamente buscaban el Congreso de modo que pudieran avanzar en obstaculizar las determinaciones del Ejecutivo. Que buscan ablandar a la sociedad a través de malestar y desesperanza, deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes, los fake news y todo esto, luego van a promover constantes movilizaciones en protesta, se emplean rumores para generar escenarios de falsa carestía y con ello señalan la incompetencia, obviamente, del gobierno. Del gobierno e iniciar juicios injustos contra los gobernantes. Finalmente viene la fractura institucional donde los procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen. Pero eso es parte de lo que han hallado en esas estrategias en parte de América Latina. Quieren replicar en México y es lo que están justamente buscando más o menos hacer estos zánganos. ¿Qué decía? Inclusive Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Decía esto no es contra AMLO, sino contra el proyecto de transformación. Así se manifestaba la jefa de gobierno. Vamos a escuchar. Es todo mi respeto, apoyo, solidaridad al presidente, a sus hijos, que además han transparentado, pero se sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero en el fondo no es ese el tema. En el fondo el tema es que no quieren que este proyecto de transformación siga. Pero es por el bien de México. Es por el bien de México que se abre el debate, pero el debate con base en la verdad. Y lo que está en el fondo es la discusión sobre el proyecto de nación, el proyecto económico, la democracia y no la calumnia. Es así, yo creo que es condenable. Venga de donde venga. Ahí está lo que decía la jefa de gobierno mostrando el apoyo. Hay muchos empresarios, dice la nota. Y aquí, mire, aquí está. Facilito, sencillo, sin tanto rodeo. Estos son los empresarios que temen a un gobierno populista. Empresas como Herdes, Basconia, FEMSA, han invitado a trabajadores a razonar el voto y evitar la elección de un gobierno populista. En aquellas elecciones presidenciales del 2018, según consultoras, una victoria de López Obrador impactaba el tipo de cambio entre sus políticas económicas y generaban como todo este desencanto a través de las campañas, ¿no? Herdes, mire. Aquí está, Basconia, FEMSA, FIMSA, Palacio de Hierro, ¿no? La minorista Chedragui puso en las áreas de descanso de sus empleados carteles con las preguntas ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el populismo? Al mismo tiempo, la empresa señala que Cuba y Venezuela son los únicos países de la región que no tienen elecciones libres y democráticas. Por otro lado, en Internet circulaba una supuesta carta atribuida a la cadena minorista Sambors, propiedad de Carlos Slim, en la que se señala que cerrarían tiendas en distintas ciudades de México tras una decisión del corporativo por la posible llegada de un gobierno socialista encabezado por AMLO. Sin embargo, la empresa desmentía tremenda noticia. De acuerdo con la guía del INE, para la promoción del voto por parte de organizaciones ciudadanas debería ser imparcial sin incidir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni generar confusión, presión o coacción en los electores o afectar la equidad en la competencia electoral. Pero bueno, ya sabemos que el INE está prácticamente de florero. Amigos, amigas, si nos ven en YouTube, regáleme su comentario, por favor. Muy importante aquí en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer muchísimo. Likecito, póngale su likecito, suscríbase. Pero no deje de compartir. Pero lo más importante es que es su comentario. Ese se lo voy a agradecer enormemente.